Hoy estamos en el Santuario de los Mártires de Cristo Rey en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, celebrando la peregrinación nacional de los Caballeros de Colón. El Santuario de los Mártires de Guadalajara es uno de los centros religiosos más importantes del país. Nuestros mártires dieron su sangre por defender su libertad religiosa. En aquellos entonces, el gobierno mexicano se opuso a que nuestra iglesia pudiera tener actos religiosos y ellos valientemente dieron su vida por nuestra iglesia. Estos mártires mexicanos representan la voluntad del pueblo de México de preservar aquellos valores que le daban identidad a México, a la patria. Es muy importante compartir la vida del Padre McGivney de forma pública porque lo que él quería era que nuestra fraternidad creciera. Para dar a conocer su obra, pues es importante que se reconozca que mejor aquí en este lugar, que es el Santuario de los Mártires. Sabemos que el testimonio del Padre McGivney seguirá presente, transformando corazones, modificando también actitudes en nosotros para que sigamos creciendo como fraternidad, en caridad, en unidad y fraternidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!